Bueno. ¿Qué pasó? Pues tú me dijiste que te dejara de molestar, no entiendo el motivo de tu llamada. ¿Me dices si yo paso? No, no tengo nada que decirte, si soy hipócrita de mi parte decirte que te mereces algo mejor si conmigo lo tuviste todo. O al menos eso pensé. Pero pues tú no te preocupes cariño, sigue con tus cinco noviecitos. Al final de cuentas tú sabes que a los niños les gusta probar aquí y allá. Y así como tú me pediste un favor que te dejara de molestar y acarte las reglas, ahora yo no te voy a pedir uno, sino tres favores. En primera, busca la verdad entre todas las mentiras. Segunda, diviértete y sé feliz. Y tercera, no me vuelvas a marcar, por favor. ¿Vale? Cuídate. Ya lloré, güey. Y ya lloré, güey. Gracias por ver el video.